...y con convergencia, aunque afortunadamente es el conjunto de los diputados y no solamente una parte como el caso de los senadores. Acentúa el debate y la discusión en el grupo parlamentario en el Senado, que qué bueno, porque buena falta hace que los senadores también se puedan discutir una agenda más clara, como lo hemos hecho aquí en la Cámara de Diputados. Diputado, perdón, ya otro tema. Es viernes, ¿verdad? Es nota para todo el fin de semana. Más o menos. ¿Cómo va el avance de la negociación presupuestal en las reuniones con el Secretario de Hacienda, los ingresos? Bueno, hace ratito habló un poco de eso. Pero un poco más en la mesa, el PRD, ¿cuál es la propuesta? ¿Están a favor de incrementar el precio del barril o del déficit? ¿En qué estatus vamos? Bueno, también lo señalaba al principio cuando hablamos del presupuesto en materia de seguridad pública, que estamos en la fase final de definición de la ley de ingresos que deberá ser aprobada en términos de la ley a más tardar el miércoles de la próxima semana, el día miércoles 20 de octubre. Y lamento profundamente que la Comisión de Hacienda, y particularmente su presidente, esté utilizando la política del avestruz, en donde no solamente no convoca a sesión de la Comisión, sino que prácticamente no ha dado la cara para entrar en una discusión clara dentro de la Cámara de Diputados. A diferencia de la Comisión de Presupuestos, que tiene reuniones en más de 15 días todos los días, y ustedes han sido testigos de la intensa actividad que hay en presupuesto, en la Comisión de Gobernación, ahora con los consejeros electorales, en muchas de las comisiones, hoy a cinco días efectivos de trabajo para tener el dictamen, la Comisión de Hacienda no ha convocado, lo cual pues genera un presidente muy malo en términos de práctica parlamentaria. Lo que no quiere decir que no haya discusiones, pues también nosotros estamos, están afuera y adentro. Sí, hay evidentemente conversaciones respecto a la ley de ingresos, donde el tema central, en donde se concentra, y también es parte del debate público, en la disminución del IVA del 16 al 15 por ciento, donde el PRI está a punto de echarse para atrás. Yo, después de que dijeron que no más impuestos, sacaron mantas, hicieron su resolución en la reunión de Iztapa, donde iban con toda energía a disminuir el IVA, ahora resulta que siempre no. No me sorprende, no sería la primera vez, pero ahí se está concentrando, y hay discusiones respecto a distintas iniciativas, como la que nosotros hemos presentado, para no solamente no aumentar impuestos y no grabar el consumo, sino avanzar en el establecimiento de un sistema fiscal gradual, que disminuyendo la tasa a base del impuesto sobre la renta, establezca una gradualidad que elimine los privilegios de las grandes corporaciones. Bueno, entonces, he solicitado que se convoque de inmediato a la comisión para que se establezca la reunión del dictamen para la ley de ingresos, y entraremos posteriormente al presupuesto de ingresos, donde no se trata de ver cuánto consideramos cada quien que debe estimarse el precio del petróleo, o cuál va a ser la paridad, o cuál es la estimación de crecimiento económico para el próximo año, sino estamos en la idea de hacer un análisis, a mí me gusta usar la palabra técnicamente sostenido, si un análisis es objetivo de la estimación económica para el año que entra, que en el máximo podría andar en el 3.9%, hay que ver la estimación del barril del petróleo, que pudieran, que el precio internacional estimado anda en 85 dólares para las mejores mezclas internacionales, el crudo mexicano puede andar en una estimación menor a las 75 dólares por barril, habrá que discutirlo con detenimiento, hay que discutir la estimación que se tiene del tipo de cambio, de la paridad frente al dólar, y en eso están trabajando ahorita los equipos técnicos justamente, y espero que este fin de semana podamos avanzar a tener ya certeza sobre la ley de ingresos y lo que son las orientaciones fundamentales del presupuesto. Alejandro, a ver, dos cosas, primero, en qué porcentaje está el avance de ya amarrado, porque si nada más es el IVA, bueno es cualquier cosa entonces, y la otra, en qué paró la reunión que sostuvieron ayer con el secretario de Hacienda, tú, el coordinador del PRI y la coordinadora del PAN. Así es, en esta idea de avanzar en la discusión a través de los grupos especializados de cada fracción parlamentaria, para establecer las bases de la ley de ingresos y el presupuesto de ingresos, y seguiremos reuniéndonos permanentemente hasta que esto salga. Pero no hubo un… Todavía no hay ningún acuerdo. Un acuerdo preliminar de nada con el secretario de Hacienda, porque la pregunta que te quiero hacer es acerca de… Yo no había visto que una negociación de la ley de ingresos se retrasara tanto como esta. Yo tampoco. En los últimos 12 años. Entonces, esto de alguna manera avisora en los próximos días que el gobierno, Hacienda y el PAN van a dar un albazo en este tema. Ustedes, ¿cómo ven el panorama? Yo veo lamentable que no esté sesionado en la Comisión de Hacienda por esa vieja lógica de malentendida una negociación. Creen que llegando al último momento van a lograr imponer un dictamen cuando no tienen la mayoría en la comisión. Si no hay un acuerdo, que conforme mayoría no va a haber dictamen. Y ahí vamos a otra vez incurrir en prácticas indebidas como parar el reloj legislativo, lo cual, a mi juicio, no debe de permitirse. Yo insisto, debe convocarse hoy mismo a la Comisión de Hacienda, iniciarse el proceso de elaboración del dictamen vinculado con la ley de ingresos. Ayer todavía entraron iniciativas enviadas del Senado en esta materia. Tienen que desahogarse todas estas para que haya satisfacción a todos los promoventes de iniciativas, incluidas las que presentamos el grupo parlamentario del PRD. Y tendrá que trabajarse este fin de semana sobre la base, yo digo, del presupuesto de ingresos del año pasado, que no podemos ir abajo de lo que correspondió a temas como educación, educación media y superior, el asunto vinculado con los fondos para la infraestructura y el desarrollo de los municipios, las participaciones bases para los gobiernos de los estados, para que tengamos, aparte de la base de acuerdo en la ley de ingresos, si es que pudiera haber, nuestra posición es muy clara, de que ningún incremento en impuestos al consumo, sino que se avisen básicamente los privilegios fiscales, y garantizar una asignación de recursos que no sea a partir de la fragmentación del presupuesto y el reparto de los recursos en una negociación que no considere fundamentalmente el desarrollo de proyectos de inversión en corto plazo que generen empleo, beneficios que tengan impacto regional, o atiendan a la agenda de los problemas nacionales importantes. ¿Pero qué se tiene la base de discusión en la Comisión de Hacienda? ¿La reunión ayer con el secretario de Hacienda? Estamos en la base de discusión, le hemos pedido que formalmente la discusión se haga en la Cámara, que es donde se debe realizar, que se instale la Comisión de Hacienda, que los grupos de la Comisión elaboren el dictamen y se sienten ahí las reglas claras de lo que será, no solamente las posibles reformas a la iniciativa del Ejecutivo, sino las bases de las orientaciones generales del presupuesto, que tiene que estar el 15 de noviembre totalmente aprobado. Lo hemos insistido y ese será nuestro planteamiento permanente. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.